En el ámbito de la investigación por los bebitos fallecidos en el materno neonatal, se suman casos que son anteriores a marzo de este año. El doctor Martín Carranza Torres está trabajando con víctimas. Doctor, ¿de qué se tratan estos casos? Bueno, en el día de hoy hemos presentado a Valentina como creyente particular el caso de Cataleya, que era su hija, fallecida en septiembre del año pasado. Es compatible con las investigaciones que se están produciendo, pero no necesariamente con el relato de la enfermera asesina. ¿Ustedes entienden que son casos que tendrían que ser investigados también? Absolutamente. Nosotros creemos que... Es más, este caso, ella estuvo peregrinando, tratando de formular la denuncia. No lograba presentar la denuncia, finalmente lo logró. Esa denuncia nunca se movió hasta que estuvimos reunidos con el ministro de Justicia de Córdoba y recién ahí citaron al marido a declarar como testigo como para cubrir la formalidad. Es decir, es un caso que ya estaba denunciado, que obviamente necesitaba ser investigado, y bueno, ahora esperamos que se acumule con la causa principal para que sepamos la verdad de lo que ocurrió. O sea, habría, hay más casos anteriores incluso a marzo de este año. Totalmente. Y vamos a ir presentando otros casos en los próximos días a medida que, bueno, se vaya avanzando la investigación, porque hay bastantes, muchas más madres que quieren saber qué es lo que pasó, cuáles fueron las condiciones, cuáles fueron las causas por las que murieron sus hijos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.